Con el enfoque de ser un modelo de centro asistencial altamente competitivo y de costo módico a nivel del distrito de Ayacucho, para promocionar y fomentar una atención de salud de calidad a la población vulnerable de Ayacucho, fue creado el Centro Docente Materno Infantil con resolución rectoral 340 del año 78, siendo rector de la universidad el ingeniero Enrique Moya Bendezú. Para la creación del Centro Docente Materno Infantil, fue necesaria la suscripción de un convenio entre la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y el Hospital General de Ayacucho, con la finalidad de ampliar los campos clínicos y satisfacer la creciente demanda de atenciones de la población de bajos recursos económicos. Hoy visitaremos el Centro Docente Materno Infantil, donde se viene realizando labores vía la modalidad de teletrabajo y desde la semana que viene, semipresencial. ¡Vamos! El Centro Docente Materno Infantil se inauguró hace 42 años gracias a la inversión financiada del Instituto de Cooperación de Holanda. Abrió sus puertas inicialmente en la calle San Juan de Dios, con consultorios de pediatría, medicina general, enfermería, obstetricia, laboratorio y tópico, reubicándose en el año 2009 en la Manzana R de la Urbanización Mariscal Cáceres, lugar donde actualmente se brinda atención a la población ayacuchana. La administración del Centro Docente Materno Infantil recae en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Actualmente, viene funcionando y brindando servicios de salud a la población vulnerable y con enfoque intercultural. Debido a la inmovilización social obligatoria que debemos de cumplir los peruanos para reducir la curva de contagios, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, a través del Centro Docente Materno Infantil, decidió poner a disposición de la población ayacuchana, en general, una plataforma virtual gratuita de atención de salud o bienestar durante el tiempo que dure la cuarentena. Nos encontramos con el Dr. Pavel Alarcón Vila, quien es director de la Unidad de Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias de la Salud, actual responsable y coordinador del Centro Docente Materno Infantil de nuestra universidad. Buenos días, doctor. Buenos días con todos. Buenos días acá, agradeciendo la visita. ¿Desde cuándo se ha implementado el trabajo bajo esta modalidad de teletrabajo? Bueno, quien les habla asume la dirección de esta Unidad de Responsabilidad Social a partir del 1 de diciembre, pero esta labor de teletrabajo se implementa el 2020 prácticamente a fines de octubre, en noviembre, en el mes de noviembre. Doctor Pavel, ¿qué servicios brinda actualmente el Centro Docente Materno Infantil? Nosotros tenemos los servicios de obstetricia, enfermería, medicina y laboratorio clínico. ¿A quiénes está dirigido la atención en este Centro Docente Materno Infantil? Bueno, en realidad está dirigido a toda la población, específicamente más a las personas de más bajos recursos, que no cuentan con CIS, personas de las zonas más vulnerables como Mollepata, La Picota, y hacia el otro lado, pues, por los barrios de Las Nazarenas, del Distrito de Las Nazarenas. Y también decir que acá viene también población estudiantil, de los colegios y también de la universidad. ¿Y también el personal administrativo de nuestra Casa Superior de Estudios? Sí, también nosotros tenemos la asistencia del personal administrativo, más dada esta situación de la pandemia en que nos encontramos actualmente, ¿no? ¿Brindan atención a alguna institución que lo requiera? Tengo conocimiento que ofrecen atención a instituciones que lo requieren. Ya el Centro Docente, pues, como ya se sabe, no tiene más de 42 años funcionando. Nosotros primero estuvimos por el centro de la ciudad, en la calle San Juan de Dios. En este local estamos entre 10, 12 años prácticamente. Y durante todo ese tiempo nosotros siempre hemos trabajado con instituciones que también brindan esa labor, ¿no? De atención a las personas más vulnerables como son la Fundación Los Cachorros. Hay una fundación también, UASI Esperanza, ¿no? Y también con algunas aldeas infantiles. A ellos se les brinda, pues, los servicios de, en el caso de cachorros, por ejemplo, hay un buen número de jóvenes adolescentes de ambos sexos y también niños, ¿no? Menores, menores de 5 años. Entonces, se va con los servicios de obstetricia, planificación y en enfermería, con lo que es, pues, el control de peso y talla, detección de anemia, por ejemplo, en los menores de 5 años. Doctor Pavel, tengo conocimiento que pronto van a dar atención bajo la modalidad semipresencial. Sí, este, nosotros como Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, pues, también tenemos que ver este tipo de atención, ya que antes de esta enfermedad nosotros teníamos buen número de pacientes en la consulta, este, como dice, presencial, ¿no? Entonces, a raíz de que existe deficiencia y desabastecimiento, se podría decir, en algunos centros de salud puestos, la universidad también con su responsabilidad social está implementándose este trabajo que a partir del viernes 22 de mayo, se podría decir, a más tardar entre en funcionamiento, tres veces a la semana, la atención presencial. En los servicios de medicina, obstetricia, enfermería y laboratorio clínico. Para lo cual, ¿no?, las autoridades están implementando, como se dice, las áreas de bioseguridad, ¿no? Como ya lo ha mencionado, el lavadero para lavarse las manos y tener, pues, los equipos mínimos, por decirlo así, y contar con, ya de una vez, la atención semipresencial. ¿Algo más que quiera usted añadir? Sí, nosotros, aparte de agradecer la visita, decirle a la población de que nosotros, como universidad, estamos al igual que las otras instituciones, tratando de mejorar la salud de la población ayacuchana, y, este, también es parte nuestra, ¿no?, trabajar con esa población que siempre ha asistido al Centro Docente Materno-Infantil. Entonces, siempre nosotros vamos a estar presentes, sea en la manera semipresencial y también los días que no sean semipresencial van a ser mediante el teletrabajo, ¿no? Así que acudan, nosotros los invitamos como Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga a asistir al Centro Docente Materno-Infantil. Muchísimas gracias, doctor Pavel, por esta corta entrevista. Nosotros vamos a visitar cada uno de los espacios para poder ver cómo es que están implementando en estos nuevos tiempos. Gracias, gracias a ustedes, los esperamos siempre. La labor acá en el área de admisión, triaje, es la clasificación y la separación de citas para los médicos que en esta situación de emergencia están atendiendo. La modalidad de teleconsulta es por las llamadas telefónicas que hacen toda la comunidad que requieren nuestra atención. Nosotros clasificamos y enviamos cita con previa coordinación con todos los médicos. Hay un horario. Es de lunes a viernes. Tenemos la doctora neumóloga. Es todos los días, lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 de la noche. Y la médico general tiene un horario de 1 y 30 a 3 y 30 los días martes, jueves y sábado. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, señora. ¿Con el centro de ofensión a hacer mi cantito? Así es, señorita, dígame. Quisiera sacar una cita con la neumóloga. ¿Cómo es que tendría que hacer? Bueno, tenemos cita con la neumóloga los días lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 p.m. Dígame para cuál, a qué hora, por favor. Sería para el viernes a las 7 de la noche, por favor. Viernes. Muy bien, señorita. Ya. ¿Me puede decir apellido y nombre, por favor? Edad. Gárdenas Carrasco Rosner. ¿Edad? 39 años. ¿Algún antecedente patológico en la familia, por favor? No, patológico no. Últimamente usted no ha sufrido el COVID, no ha tenido el COVID. No, definitivamente no, en la familia no, señora. Ya, bueno, ya señorita, su cita está separada para el día viernes a las 7 de la noche. Le esperamos, por favor. Las atenciones que se realizan acá en el centro materno es todo lo que es control prenatal, planificación familiar, atenciones ginecológicas de bajo riesgo, infecciones vaginales y educación sexual a los niños, a los adolescentes y también a los adultos. Actualmente lo que se está haciendo es la teleconsulta y tal como les estoy explicando, en ese rubro de las atenciones que se hacen en obstetricia. No tengo un horario establecido ya que las llamadas pueden ser en la mañana, en la tarde, en la noche y tengo que contestarlas y dar las indicaciones respectivas de acuerdo al caso que se está presentando o del caso que tiene cada una de las pacientes. Además, tenemos también el día 13 una atención presencial con Guasi Esperanza, ¿no? Que siempre nos hace la invitación para dar atenciones, que es un centro de rehabilitación. Igualmente invito a la comunidad universitaria, tanto docentes, estudiantes, administrativos y público en general, para que puedan hacer sus llamadas en todo lo que es la parte de obstetricia. Como les digo, control prenatal, planificación familiar, atenciones ginecológicas de bajo riesgo, todo lo que es educación sexual. Muchas gracias por la atención y quedan cordialmente invitados a este centro docente materno infantil que es de nuestra Universidad San Cristóbal de Huamanca. Durante esta pandemia estamos trabajando de manera demota, virtual, haciendo consultas a través del WhatsApp, llamadas, videollamadas. Se está trabajando en todo lo que es, más que nada, consultas en promoción, prevención de la salud, informando, educando a la población. Tenemos poblaciones como son los niños de nivel primario. También estamos trabajando con la Fundación Cachorros, que son adolescentes en cautiverio. Se les está haciendo charlas, talleres. Y ahora también vamos a trabajar con lo que es el centro de rehabilitación, Guasi Esperanza. Con ellos se está laborando atención integral a sus niños discapacitados y a la familia. Buenas tardes. Soy la bióloga del centro materno infantil, la señora Ricardina Rojas. Nosotros acá del centro materno estamos haciendo consultas o teleconsultas, atendiendo en todo lo que nosotros podemos ayudar a todos los pacientes de toda la comunidad. Podemos resolver algunos resultados, ¿no?, que las personas nos llaman para nosotros absorberle las consultas a ellas, pero todo vía teléfono, así como les estamos diciendo, a toda la comunidad. Le damos algunos alcances con los resultados que nos envían vía WhatsApp o internet, lo que sea. Y estamos para servir a toda la comunidad, que ya con esta pandemia hemos aprendido a utilizar estos medios para que la comunidad se comunique con nosotros y absorberle cualquier consulta acerca del laboratorio clínico. Una de las labores que desarrolla este centro es, como su nombre dice, todo relacionado a la salud sexual y reproductiva. Pero sin embargo, de acuerdo a las normas, estamos haciendo ahora todo lo que es salud integral. Quiere decir que yo trabajo en realidad con un equipo multidisciplinario. Disculpe, ¿cómo das? Bien, entonces, ahora estamos atendiendo también por estos medios que ya se está haciendo normal, como es las teleconferencias, teleconsultas. Este centro tiene unas ciertas características. Por ejemplo, es sumamente confidencial, para que así me entiendan los adolescentes. Adolescentes digo porque en realidad se atiende desde los 12 años hasta los 24 años en este centro. Bueno, le vuelvo a repetir que esto es confidencial, aparte de eso es gratuito y atiende, se podría decir, en un horario súper especial. Pueden llamar al teléfono que luego les voy a mencionar, ¿no? Desde las 8 de la mañana hasta las 12 y desde las 2 de la tarde hasta las 5. Y todo lo que es emergencias, no importa feriado, no importa sábado, domingo, muy gustosamente, por amor que le tengo a esta institución que es la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y a la carrera que hace que brinden mis servicios como obstetra, ¿no? Yo estoy dispuesta a atender incluso presencialmente cuando el caso lo requiere, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta labor de salud realmente es así. Yo no puedo ponerle un inyectable vía virtual. Sí o sí tengo que estar con mi cliente para ponerle un inyectable anticonceptivo, por ejemplo, ¿no? Una cuestión hormonal. Y así como esas hay cosas que no se puede atender por medio de conferencias. Estamos trabajando con los colegios, con algunas ONGs. Estamos trabajando incluso con los señores de la Fiscalía de la Familia, ¿no? Todos los meses estamos casi, como quien dice, haciendo talleres para la gente también que ellos atienden, para su público. O sea, atendemos público interno como externo. Hemos podido conocer algo más de los servicios que se brinda en el Centro Docente Materno e Infantil y el CESRA de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Para TVUX Digital, informó Pilar Rojas con las imágenes de William Alcántara. ¡Gracias!